todos de panadería paso a paso miren qué delicia les traigo hoy unos riquísimos panes rellenos en forma de S riquísimos rellenos de mermelada de fresa vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traemos aquí la receta de este riquísimo pan una figura muy bonita vamos entonces a los ingredientes tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra tenemos 15 gramos de levadura seca o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza y tenemos aquí 100 mililitros de agua le vamos a poner 50 ok y vamos a agregarle aquí lo que son un tercio de taza de azúcar o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas un huevo al gusto un huevo al gusto caliente cocido y un huevito a temperatura ambiente y 28 gramos de mantequilla y un puñito de sal imagínense el huevo al gusto como lo quiera revuelto o ranchero jajaja 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 jajajaja jajajajajaja y vamos a amasarlo, le vamos a dar unos 30 minutos de reposo, luego ya venimos para hacer nuestra figurita, ok, bueno, vamos amasando, a ver como nos queda aquí de líquido, que no nos quede duro, ni tampoco aguado, sino un término medio. Así, así, hay que amasarlo bien, porque con lo de la mantequilla, si no se abuela más, vamos a agregarle otros 25 mililitros de agua, para que sea 75, ok. Bueno, aquí ya quedó con 75 mililitros, nos quedó una masa, es excelente, ok, así. Y todavía aguanta los otros 25, ok, si hay mililitros, porque no quiero que les vaya a fallar. Este, la harina que estoy ocupando aquí, es harina todo, este, perdón, es de fuerza, ok. Si utilizan harina todo uso, pónganle un poquito menos de, de agua, ok, porque esa harina es un poquito más húmeda. Esta que es este, esta es harina 3-0, harina de fuerza, harina dura, esta es esta harina. Pero si le ponen lo que les dije, todo uso es un poquito más húmedo, entonces, le quitan, le quitan un poquito más de agua, ok. Y pesen bien su harina. Recuerden, recuérdense que la taza que utilizo es la de 237, aquí dice, 237. Y la harina no se la pongan copeteada, sino abajito de los rasados, por favor, ok. Porque hay personas que tienen una taza de 250, y le ponen, y no hombre, se pasa el harina. Por eso cuando le ponen el líquido, les queda duro. Y hay personas que quieren pesar la taza de azúcar al peso de la taza de harina. Y así tampoco lo es, porque la azúcar es más pesada. Y si agarras una taza de estas copeteaditas, te va a pesar media libra. O ya sea 225 gramos. Ok. Y la harina te pesa la mitad. 112 gramos. Vamos a amasarlo por otros 5 minutos más. Ok, amiguitos. Entonces acá está, ahí quedó. Entonces aquí lo vamos a... A dejarnos 30 minutos, y luego regresamos. Así tapadito. Y regresamos ya para formar nuestros panes. 30 minutos. Ok, amiguitos. Ahí está. Bien bonito. Vamos entonces aquí. Vamos a sacar. Vamos a hacer 6 piezas, ok. 6 piezas. Vamos a dejarlo que se relaje un poquito, pero con la pasta encima. Y a esta pasta le vamos a poner así, un poquitito. Así, de manteca. Para pegar nuestra, nuestra pasta. Ok. Ya saben que pueden ir a uno de mis videos. Para ver cómo se hace la pasta de concha. Esta es pasta de concha. Ok. Vamos a sacar aquí, 6 bolitas. Así. Alright, very good. Y aquí vamos a pegarselas. Si está muy pegostoso, pueden ponerse manteca o que... Harina. Ok. Así, miren. Se ponen así en su mano. Ponen harinita. Y eso les va a ser más fácil para ustedes. Y lo van haciendo así. Ok. Como que si están tapando una... Una concha. Ok. Así. De esta forma. Así. Alright. Bueno. Entonces lo vamos a dejar ahí. Que se relaje. Y luego ya regresamos ya para hacer la... La figurita. Alright. Ok, amiguitos. Entonces aquí vamos a poner harina. Así. Y vamos a bañar bien así nuestro... Nuestro pancito. Y lo vamos a traer así, miren. A estirar. Ok. Quede bien estiradito. De esta manera. Así. Que no se nos pegue la... Lo que es la pasta. Ok. Vamos a ponerlo acá. Vamos a harina porque si no... Ay. Se nos pega. Se nos pega. Vamos a... Lo vamos a estirar así. Bien estiradito. Que tenga suficiente harina abajo. Para que no se vaya a pegar la... La pasta. Ok. Porque si no le ponen la... Bien la harina. Se pega y la pasta queda. Ya saben que pueden ir a uno... De mis videos. Para poder este... Ver como se hace la pasta. Solo pongan la panadería paso a paso. Como hacer pasta de concha. Y ahí están. Como hacerla de colores. Como hacerla blanca. Bueno. Hay de todo. Ustedes... No se preocupen que ahí están... Las recetas y son... Gratis. Bueno. Aquí. Hacemos a un ladito aquí. Y vamos a recoger... La harina así. Vamos entonces a formarla. Vamos a hacerle acá. Así de... De esta forma. Le vamos a poner su... Su relleno de... Mermelada de fresa. Así miren. Lo ponemos aquí. En la pura horillita. Así. Y... Vamos a doblar acá. Que quede bien escondida la... La pasta. Y aquí hacemos así miren. Y nos venimos aquí. Y vamos a hacer así. De una forma como... Una S. ¿Ok? Siempre miramos hacia abajo. Donde esté más el espacio. Ese es el que vamos a agarrar... Para encima. Para arriba. ¿Ok? Ponemos... Ponemos... Así la pasta. Y cubrimos con el pan. Así. Bien cubiertito. Y así. Y venimos. Y hacemos acá. Así sencillo. ¿Veis? Formando una S. ¿Ok? Ándale. Ay, ay, ay. Y así. Ok. Y ahí está. Ok. Podemos cortarla de una vez. ¿Ok? Y le pueden poner también algo aquí. En la orillita. ¿Ok? Con una brochita si gustan. Voy a terminarlas entonces. Ok. Aquí en nuestra charolita. Miren. Así. Ok. A modo de formar bien la S. La charola está bien engrasadita. Vamos a dejarla ahí. A que de su... Que doblegue su tamaño. ¿Ok? Vámonos pues. Ok amiguitos. Así nos quedaron nuestras riquísimas S. Bien esponjaditas. Vamos a cocinarlas entonces. A 340 grados Fahrenheit. O ya sea a 150 grados centígrados. Por 20 a 25 minutos. Vámonos pues. Ok amiguitos. Así nos quedaron nuestras riquísimas y deliciosas. Es un pan. En forma de S. Unas riquísimas y deliciosas. Miren. Como un caballito de mar. Pero tienen una forma de S. Están rellenos de fresa. Como tú lo viste en el video. Muchas gracias amiguitos. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones. Y pues. Antes de irme. Quiero. Que tú veas. Cómo quedó el relleno. Mira. Así nos quedó. El relleno adentro. Y súper esponjaditas. Hasta la próxima. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Gracias.